Hacemos un nuevo contacto con Nelson Sorto, quien nos afirma a esta hora de la mañana que la Agencia Técnica de Investigación Criminal ya ha ingresado a una farmacia en la colonia El Carrizal, aquí en la capital de la República, y se reportan ya las primeras detenciones también mediante el desarrollo de la operación Alquimia. Se está ejecutando en la colonia El Carrizal, y 10 allanamientos se están realizando en viviendas ubicadas en la residencial Centroamérica Este, Colonia Bella Oriente y la Arturo Quesada, y 6 inspecciones en negocios ubicados en la colonia El Carrizal. Entre estos negocios, la farmacia que estamos viendo en estos instantes en las imágenes. Asimismo, durante la operación Alquimia se inscriben medidas de aseguramientos sobre 12 inmuebles, 4 sociedades mercantiles y 17 vehículos. Los informes del caso datan desde el año 2009, luego que se denunciara la importación mediante documentos falsos emitidos a favor de la sociedad mercantil Famatec, SDRL de CB, de productos a base de precursor para la fabricación de drogas sintéticas. Circunstancias de la que tuvieron conocimiento las autoridades correspondientes, y de la cual existen los respectivos informes. De esta investigación, desde el año 2009 surgen estos allanamientos y aseguramientos que están realizando en varios sectores de la capital de la República. Vamos de inmediato con Nelson Sorto. Bien, muchas gracias compañeros del control principal, se hable con Pablo de la televisión digital, tal como se lo informamos al inicio de esta operación. El blanco era esta farmacia aquí en El Carrizal, y en este momento ya las luchas de la dirección del narcotráfico, con los otros entes del Ministerio Público, ya han ingresado. De las personas que estaban en la parte de arriba, tuvieron que bajar con la llave en mano para poder abrir. Han ingresado ya a esta farmacia y están haciendo la inspección respectiva sobre la distribución y venta de este medicamento aquí en esta farmacia en la capital de la República. Hay alrededor de unas 7 personas al interior de la farmacia, de la policía militar y también de la dirección de lucha contra el narcotráfico, haciendo este tipo de operación, arquimia, aquí en este sector. Y el blanco era esta farmacia, tal como se lo dijimos anticipadamente, pero que las personas que administran esta farmacia estaban en la parte de arriba. Y sobre las personas que están aquí en este lugar, hay una orden de captura y que en los próximos minutos podría estarse ejecutando. Una de las personas que bajó está en estado de embarazo bastante avanzado ya y otra de las personas que llegó es la que atiende a los pacientes o a los clientes cuando vienen a comprar aquí a la farmacia. En este momento son dos mujeres que tienen parte de la administración de esta farmacia, más otra persona que salió hace unos 25 minutos aproximadamente y que se fue con las autoridades a otro sector de la capital de la República, donde se supone que está el laboratorio donde se fabrica este tipo de medicamento. Aún los otros equipos de operación están en la parte de arriba y no han bajado con los caninos que están haciendo la inspección respectiva aquí en este sector de la capital de la República. Ya han ingresado a esta farmacia y se está haciendo la inspección respectiva. Se mira pequeña la farmacia. Luis, por cierto que se mira pequeña y con poco medicamento, al menos que pueda haber o que están mostrando al público una vitrina con medicamentos de uso personal, producto de uso personal, perdón, y al fondo está un estande donde están ubicados los medicamentos, pero que se mira poco. No se mira una farmacia que sea tan fuerte en la distribución de medicamentos, pero que ya en este momento una de las personas, la señora embarazada que estaba en la parte de arriba de la casa, tuvo que bajar para abrir y mientras que al momento llegaba una de las otras personas que atiende aquí en la farmacia. Así es que continuamos con esta operación aquí en la capital de la República. Los resultados los conoceremos en breve a través de Hable Comabla, Televisión Digital, los resultados que se están dando en los diferentes sectores donde está esta operación y el centro ha sido aquí en este sector de El Scarrizal. Voy a retornar con ustedes, pendiente a cualquier otro informe que se dé desde esta zona donde estamos ubicados junto a Luis Zelaya y Brian Saiz Cruz y también el acompañamiento de Omar Long Barahona. Compañeros, retornos con ustedes.